Rodolfo N, influencer mexicano conocido como Fofo Márquez, fue detenido la semana pasada por tentativa de feminicidio tras golpear a una mujer en el Estado de México. Ahora el influencer ya se convirtió en el centro de burla por parte de los y las internautas pues fueron evidenciadas las faltas de ortografía del mismísimo influencer, además de que criticaron la calidad de la letra del Fofo. El documento que ha generado la burla por parte de los internautas hacia el influencer mexicano fueron compartidos a través de la cuenta de Twitter plataforma que ahora se llama X por el reportero policiaco Carlos Jiménez, el C4. Carlos Jiménez quien a través de sus redes sociales difundió la constancia de lectura de derechos del detenido Fofo Márquez en donde se puede apreciar que escribe sí a la pregunta sobre si comprendió sus derechos y le fue proporcionada una copia de los mismos. Lo que causó la burla fue que él mismo, Fofo, escribió con su propio puño y letra lo siguiente, se le hizo conocimiento a mi abogado mostrando una clara falta de ortografía pues la palabra hizo la escribió con la letra S y no con la letra Z como debería de ser. Además los internautas destacaron la caligrafía de Fofo Márquez pues consideraron que no es nada estética. Pues bueno este chico influencer ya ha estado envuelto en más de una ocasión en este tipo de problemas legales, ya ha estado en prisión, recordemos que anteriormente también ya lo habían ahí multado, lo habían castigado por haber cerrado Vialidad para grabar videos, uno de sus videos amigos, ¿verdad? Con carros de lujo. Pues bueno, esperemos que ahora las autoridades pues hagan algo al respecto con este influencer que se cree poderoso, se cree influyente, cree que va a poder salir libre, lo más seguro es que pues con billete, ¿verdad? Con dinero baila el perro y pues vamos a esperar. Así que yo te invito a que sigas al pendiente de esta plataforma digital para que estés bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo. Soy Tommy Masu y yo te veo hasta el siguiente video.